Mi nombre es José Miguel Bayro Corrochano. Soy un artista plástico que tiene una trayectoria de más de 35 años. Soy arquitecto y tengo la maestría en artes. Sí, yo me considero un artista polifacético. Me gusta saltar del óleo al bronce, a la cerámica, al grabado, a la serigrafía, a la litografía, a la joyería. Muchísimas opciones y además en cada técnica. Entonces yo creo que como artista, y además son 30 años de pintar, espero poder pintar muchos años más, no nos podemos encasillar en un solo formato, en una técnica y un solo tema. Entonces me gusta como que explorar mucho, mucho. Julio Cruz, que un día que vino por un cuadro, estamos trabajando, y me dijo, oye, tengo un alabastro enorme, un plato, a ver qué puedes hacer. Y de ahí pinté unos cuadros maravillosos y de ahí arrancamos un nuevo lenguaje que terminó en calados a láser y piezas con mucho éxito y además muy diferentes. Y para mí el óleo es un material tan noble como el mármol. Y yo creo que juntos han ido en la historia del arte recreándonos muchas posibilidades. Yo creo que el mármol, como el óleo y el bronce, para mí son mis materiales bandera. Yo al mármol en realidad no lo veo como un material de soporte, no es como una columna, no es como un material técnico, no lo veo como si fuese un arquitecto. Yo lo veo más bien como un elemento donde tiene una riqueza infinita de texturas, de vetas, de matices, que tampoco se podría lograr ni con óleo ni con otros materiales. Entonces yo saco partido de eso y me olvido tal vez de lo técnico, porque para mí es otra faceta la que me interesa. Y en esa faceta puedo combinar la veta con la pintura. ¡Gracias!